¿Qué onda? Me refiero a visitarlo en Inigma Norteño. Pásanos los chavalones, claro que sí. Hoy llegan a visitarnos grandes amigos de Culiacán, Sinaloa, super agrupación conocida y muy querida Enigma Norteño. Enigma Norteño, pues son viejos conocidos de aquí de la oficina y pues por todo el mundo que le gustan los buenos corridos y pues hoy nos visitan, traen pues por primera vez la de Javier Díaz, nos la han cantado aquí en Pepe's Office y además un par de estrenos. Así es de que quédense con nosotros. ¿Cómo ha estado, Barajas? Aquí andamos, aquí andamos. Qué bueno, ¿cómo están todos? Trabajando. Machándole chingados bien. Aquí andamos, dando lata, hijo de su chingada. Qué bueno, qué buena onda. He estado ahí al pendiente, tolcale, pues buenos corridos que han jalado la de Javier Díaz. Se hizo una buena alianza ahí con la ventaja, ¿no? Sí, buenos amigos de Culiacán, los players, compa Irving. Y me tocó ver aquí la entrevista con ellos, que vinieron con las guitarras. Y le digo, la verdad me da mucho gusto que le esté yendo bien. Este, y te digo, es algo que la gente agarró y tú sabes que no se sabe. No. No se sabe lo que va a jalar y si es con guitarra, con orteño, no se sabe. Y como que la melodía, la interpretación, lo que sea. La tonada también gustó, ¿verdad? Exactamente. Pero ahorita fue el viejón. Exacto, fue buen gol que se metió ahí. Y Enigma, ¿están grabando un video por acá? Estamos grabando un video de una canción rancherita, así romantiquita, de mi compa Héctor Guerrero, composiciones de mi compa Héctor. Se llama Me quedaron ganas. Y estamos haciendo el video por acá en Beverly Hills y en varias locaciones, con una modelo muy guapona también. Bien, toda la cosa. Bien internacionales la segunda. ¿Y quién es el que anda ahí besando? ¿Este vato o qué? No, tuvimos que agarrar también a un modelo acá mamadito y todo, porque ahorita, aparte que ahorita estamos bien gorditos, las mujeres nos pegan una resia ahorita. Ya fuimos víctimas de varias cachadas de teléfono. Sí. Entonces ya, estamos sobregirados con ese rollo de usar de modelo. No cualquiera aguanta una revisada de WhatsApp. Está cabrón. Está carajo, está carajo. Y está cabrón. Y principal aquí mi compadre, Kiri, que... Déjame. Echa la bolita, me echa la bolita en frente de la cámara. No, no, pues es que luego uno ni quiere y empiezan a llegar las fotos encueradas, uno ni pide ni nada. Invité a mi compa Ewin de Grupo Firme a que fuera el del video y también me dijo que le pegaban una chinga. Que dijo, no, 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 no. Dijo que negativo. Pensó que era un corrido, dice que Simón, que se iba a hacer. No, le digo, mira, esta es la modelo. Ah, no puedo. Dice, no, también. Ah, le digo, muy hombre de todo mundo, ¿no? Y a la hora de la hora nos rajamos todo. Es que las mujeres son las que mandan, la neta. Sí, dicen los gabachos. Happy wife, happy life. Sí, yo no. Así es. Está uno en la casa, está de mal humor. No te amarga la pinche tarde. No hay que estar ahí. Y dedicados ahorita 100% con Pepe Pena en hacer música, acabamos de soltar otro dueto con los compas de La Ventaja, que se llama El Adiós del Ranas. Y también Grupo Cártel de Culiacán. Oh, sí. Están los tres, ¿verdad? Estamos los tres ahí. Está perrísimo ese pinche corrido. En La Vida del Ranas. Yo no creo que fue hoy en la mañana. Está bueno. Sí. Y sucedió ahí en Culiacán ese asunto. Eso fue en Culiacán hace como dos años. Yo me acuerdo que venía de Altata, una playa que está ahí cerca de Culiacán. Sí. Cuando era el baby shower de mi esposa, y yo me fui, ya después del baby shower, yo me fui a Altata a un convivio con unos amigos. Y cuando regresé de Altata a Culiacán y a la noche, pues era un mitotón, un chingo de gobierno, y pues guachos de todo, porque explotaron unos camiones de guachos. Pues ahí yo compré algo así fue el resultado. Ellos explotaron. Sí, los huerorranas, pues, entonces. ¡Cámaras! Y a lo mejor este tema va a ser controversial, porque a lo mejor dicen, no, pero es que están echando flores porque hicieron eso. No, simplemente estamos contando lo que pasó, pues. Así es. Y ya después, cuando el gobierno, pues, ubicó quién era el que hizo eso, o de los que hicieron eso, pues se dejaron ir con todo a Culiacán, toda la infantería, todo el gobierno, pues, y pues fue cuando cayó el gorro raro. Cuando cayó el amigo este. Y la neta, y esa la escribió Gil, el del bajo de la ventaja. Yo no sabía que componía el Gil, por ejemplo. Y se pasó de verga el Gil con la ropa. Muy bien, muy bien. Una y una llevan. Y iban a hacer video, aparte del musical que hicieron, van a hacer video actuado, o ya no te quieren meter en esos peces. Pues, mire, la verdad, cuando recién surgió el proyecto de la Dios del Ranas, dijimos, hay que hacerle igualito que Javier Díaz. ¿Cómo fue? Soltarlo así, underground, así como que en el estudio y todo el pedo. Y si revienta el pedo, le dejamos caer un videón ya placoso. Y eso fue. También es así. Y ahora invitamos al cártel, que es el plus también de que, pues, un grupo que en los años de 2010, por ahí, arremangó machín, se separaron. Fueron de los primeros de utilizar una onda más joven, voces más juveniles, otro pedo, en los corridos. Y un chingo de corridos que les pegaron a los plebes. Exactamente. Y ahora como que se juntaron los verdaderos integrantes. Que es mi compa Piyugi, que él también, pues, tuvo mucho que ver dentro de Niman Oteño, porque el hermano de Piyugi, que es el acordeón de cártel, él era el acordeón de Niman en 2008, por allá. Entonces, Piyugi era un niño, pues, que ahí iba a vernos en las tocadas y todo eso. Hay una amistad, entonces, no es nada que fue forzado ni que fue para que la gente se entere, no, hay una amistad de años. Este pinche viejo cachitón también tocó con el Piyugi, ¿va? Ah, ahora ahí anduvimos. Allá anduvo con cártel él también, en un tiempo. O sea que todos nos conocemos, todos somos clicas, todos somos compas. camaradas, qué bueno. No, pues, qué chingón. Hay manera, chavalones, de aventarse una rolita aquí. Venimos bien, ¿cómo no? Bien preparado. Vamos a hacer el rollo. Venga. Copa Spadín, ahí viene una estrella también, Spadín. Bueno, pues vamos aquí, ya que hay chance de que nos canten una rolita aquí en Inma Norteño, el exitazo de Javier Díaz, un corridón ahí, a ver cómo se escucha aquí en vivo. Aquí Pepe's Office, muchas gracias, chavos. No, no hay de qué, vamos a echarlo. Este tema, gracias al público y también a los amigos de La Ventaja por invitarnos, que ha funcionado. Gracias, siempre lo digo, siempre gracias al público. Vámonos, Javier Díaz, márcale, compañero. Vieja escuela de la mafia, con principios y palabras, Javier Díaz los portaba. Y no voy a hablar de más, porque no hay necesidad, el hijo de Baltasar, el que se les va a pelar, nomás pa' que vean la talla. Y en Ocoriba la historia comenzaba. No por ser hijo de Baltasar, piensen que no le buscabas, le perreaste allá en Chihuahua. Cuando el gobierno cayó, en búsquete tu patrón, mientras a todos opió, contigo se la peló, los chingazos aguantabas. Con un señor de respeto trabajaba. ¿Qué pasó mi muchacho? Supe que se la rifó, así dijo aquel viejón, y su nombre preguntó, ¿te pareces a un amigo? Sí señor, soy Javier Díaz, de quien dice soy su hijo. Pero a mí me gusta ganarme, lo mío contestó, y ahí cambió su destino. Este corridazo no necesita presentación, es uno de los que se escucha por todos lados, y la versión que más y más millones tiene, es precisamente la de Enigma Norteño, y la ventaja. Su caballo LR-15, zapateaba por la banda, cantándole su corrido, recordamos a Javier, ese que más le gustaba. Javier Díaz, Enigma Norteño, la ventaja, chingo de letras, chingo de letras, ¿te toca a ti esa madre? ¿Es lo que tú eliges, o así es casualidad, porque, bueno, es que también lo que tú escribes, son canciones, bien, con un chingo de palabras. La verdad, miren, le voy a explicar la historia, así brevecito, para que no se me aburra la plebada. Hay de cuenta que el Irving, requiente de la ventaja, me decía mucho, hey, hay que hacer un dueto, hay que hacer un dueto, mándame corridos, y estos güeyes traían otro rollo, la neta, traían otro rollo, así como que regotonero. Sí, sí, cómo no, yo los entrevisté varias veces, andaban como buscándole qué onda. Qué estilo, no sé, y yo, los plebes, los plebes me decían, es que los plebes traían otro rollo, como reggaetón, o luego norteño, y el norteño se escucha, pues algo diferente. Y entonces yo le decía, la neta plebes, yo sí me jalo a hacer el dueto, pero hay que hacer algo que nos guste a todos. Tradicional, y él me mandó un chingo de opciones, el Irving la primera vez, y la neta le dije, ¿quieres la neta o quieres la mentira? Dime la neta Barajón, la neta no me llenó el ojo ni una. Pues no hay pedo, voy a hacer más, me dijo. Y ya después como que empezaron a quitarse el rollo de la reggaetoneada, ya se miraban a camas de botas, y todos los plebes, ya entendimos, me dijo un día el Irving, ya entendimos que eso de andar en el gimnasio, eso vale bestia, me dijo. Eso de andar acá de mamadito, la gente no le gusta, la gente quiere ver velicadas. Ándale, le dije, por ahí dale, por ahí dale. Y me mandó tres corridos, el primero de los tres era Javier Díaz, y le dije, le dije yo, la siento como que la escribí yo, le dije yo, tiene la tonada y tiene el fraseo así, abarajador. Y me dice, y ya no escucha escuchar las otras, ya no le voy a aplicar las otras, le dije, esta sí la voy a grabar porque trae todo, está enigmera, le dije. Se le enseñó a este viejo por el whatsapp, mi compadre anda en Luna de Miel, creo, y no pudo. No, no, neto, verídico. ¿Dónde anda compadre? Aquí anda en Luna de Miel, y que no sé qué, andaba con el cumpleaños de mi comadre, le enseñé la música a este viejo, está bien enigmera esa rola, me dijo. Es la que escogí yo, le dije, hay que grabarla con guitarras. Y entonces, de ahí fue cuando ya nos fuimos a un ranchito ahí en Culiacán, y grabamos la rola así, y todo el mundo pensaba, todo el mundo pensaba que era letra mía, pero es de Irving. Ajá, es que sí tiene todo el estilo. Y me dice, la neta Barajón me dijo, le hice con toda la intención de que, de que no tuvieras para dónde hacerte, que me dijeras que sí, y esta madre pues está, está así como de ustedes. Ah, pues funcionó, funcionó gracias a Dios, después como de, soltamos la rola y como los cuatro, cinco meses, fue cuando empezó a empujar. Es que le empezaron a, le agarraron mucho grupo local, y por él le empezó a tocar todo el mundo. Empezó a tocar a mis compas de la banda Imperio, todas las bandas de aquí, Los Ángeles, allá en Culiacán, yo estaba así dormido, y como vivo en una esquina así, donde tiene su casa, empezaba que había fiestas ahí, que no dejaban dormir. Y, vieja escuela, y yo, allá ve, está jalando la rola. Y así se fue con papá, gracias a Dios. Qué chingón, no, pues qué alegría. Sobre todo porque son años, ya de, de que han estado de moda, y no se puede estar de moda tanto tiempo, lo importante es permanecer. Y ustedes lo han hecho, yo siempre lo he dicho, y más que uno de ustedes lo debe saber, que tienen, pues, mucho más en la industria, esto, más o menos, dice el vieja, esto yo pienso que es de, hay altas, hay bajas, ¿verdad? Hay el momento de la novedad, cuando recién llegas, y que fulanito grupo anda remangando, ya de ahí para adelante, yo pienso que es aguantar los chingazos nomás, y de repente vas a estar abajito, y de repente sale otro Javier Díaz, y de repente sale otro, así salen las cosas, ¿no? A toda madre. Y ahí estamos. Qué bueno, felicidades. Me tocó escuchar, la de la Dios del Guero Ranas, o la Dios del Ranas, ¿cómo se llama? La Dios del Ranas, la Dios del Ranas, es otro corrido, que también, que también, composiciones de nuestro compa la ventaja, cuando lo escuchamos, pues dijimos, el que trae la pluma, es el Irving, dijimos, pues también se la va a rifar el viejo, y resulta que es del Gil, el del bajo, la escuchamos, la neta, bien perra con las guitarritas, nos pusimos jugados ese día, en Miami, estamos en Miami, siendo promo de Javier Díaz, estamos en Miami, escuchando el disco que ellos traían, ya para soltar, y si aventamos otra, empezaron a poner el disco, tan buenas, tan buenas, de repente salió esa igual, con guitarritas, que le metemos acordeón, no, no señores, hay que sacar la misma fórmula, de las guitarritas, aparte, pues que nos gusta más ching, las guitarras de ellos, y pues, aquí le podemos echar un pedacito, con el acordeón, ánimo, nos cruzamos al 7-11, y agarramos unas güeritas, me refiero a una cervecita, claro, claro, y nos pusimos hasta las 5 de la mañana, aclarando, 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 mi amor, aclarando, de las otras, de las otras, es el elí, anda muy serio, licenciado, el adiós del rana, de los corridos, verídicos, que ya pueden encontrar, enigma Nortenos TV, ávonos mi padre, venían por el güero ranas, soldados en caravanas, no hubo tiempo de accionar, era toda la huachada, de la armada mexicana, objetivo nacional, y al que nos amarquetaron, por el güero preguntaron, y el viejo el pecho sacó, sabían que Luis era bravo, con mis primos se mancharon, se fueron juntos los dos, que coraje me dio, que no pudimos hacer nada, que por primera vez, con fuego yo no me jalara, que no pude tirar, con tanto equipo perro que portaban, que las balas del M16, ya no tronaran, al güero ejecutaron, y esto pasó en la loma, pero sacando cuentas, ahí nos ponemos tablas, con la vez de Barcelona, ay, 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 otro nuevo corrido, también lo grabaron, a dueto con la ventaja, pero esta es la versión, Pepe Sofis, del adiós del ranas, al güero ejecutaron, y esto pasó en la loma, pero sacando cuentas, ahí ponemos tablas, con la vez de Barcelona, el adiós del ranas, disponible en todas las plataformas digitales, en Inigma Norteño, la ventaja, Grupo Cartel, puro colecán, sino en los abijones, así es, no, no, pues Corridón, les queda con madre, y la versión original, original que grabaron, también está chingona, y pues que, que buena onda, que hay oportunidad, que venga Enigma, aquí con nosotros, no, no, gracias a ustedes, por la oportunidad, y pues para que toda la plaza, también la escuche, también con acordeoncito, con bajos a esto, la cosa, y pues aquí estamos viejón, muchas gracias, hay que seguir echando chingadas, casi no tiene suscriptores, el viejo, ya le llevé el del millón al viejo, hay que aprovechar, ahí estamos, ahí estamos, gracias a Dios, este, tirándole al, al, a los dos millones, ¿no?, invitando, invitando a gente como ustedes, para que siga a la gente, pero difícil de llegar al primero, ya como quiera, llega a los diez, exacto, no, pues hay que, hay que irle echando, ya está el cheque viejón, que le llegue, la verdad, sí, sí, llega una feriecita, afortunadamente, para seguirle ahí, invirtiéndole, sí, exacto, navegándole con esta madre, muy chingón, muchachos, gracias, se les estima, y están, ah, oye, pero la romántica, la romántica, la romántica, la vamos a echar, besito, hermano, besito, que próximamente, se viene ahí, a presentar, es la primicia aquí, no la hemos tocado, y le hemos subido, ni un pedacito a la red, ¿cómo se llama la canción? Me quedaron ganas, me quedaron ganas, me quedaron ganas, con Héctor Guerrero, le mando un saludo muy especial, gracias, gracias por darnos esta canción, vámonos, viejón, ¿te acuerdas? la mejor día, compadre, marquenle, compadre, marquenle, compadre, ay, chiquitita, me quedaron ganas, de otro beso, de tus labios, saborear tu cuerpo, cuando te tuve, en mis brazos, creo que yo el destino, lo tenía pronosticado, que me lastimaras, y te fueras, de mi lado, no hay botella, que te saque, de mi pecho, solo sigo, en ti pensando, traigo ganas, de proponerte, una cosa, espero, y no te incomode, mi persona, traigo ganas, de llevarte, serenata, aunque no te lo merezcas, vieja ingrata, regresa, ya no me importa, que me quiebres la postura, tengo ganas, de dormirme, abrazado, a tu cintura, ahí estamos, me quedaron ganas, de lo que se viene, próximamente, Juanes, Enigma Norteño, felicidades, mucha suerte, con la rolita, también, que, pues, Enigma la ha pegado, también, con baladas, así es de que, pues, un poquito de todo, variedad, y sobre todo, para las muchachonas, que son las más, que se prenden, con estas rolitas, efectivamente, muchas gracias, compa Pepe, por el espacio, y, pues, gracias a toda la gente, que está apoyando, también el disco, que sigue a la fiesta, que es un disco aniversario, de 15 años, donde han participado, pues, grandes amigos, como Régulo, Pancho, este, pues, muchos amigos, Lenin, así es, Roberto Tapia, entonces, muchas gracias, por todo el apoyo, y gracias a Pepe's Office, por abriendo las puertas otra vez, siempre, Enigma Norteño, pues, ya se consagró, definitivamente, como uno de los grupos norteños, importantes de la última década, y, pues, siempre serán bienvenidos, aquí, en su casa, Pepe's Office. Chavalos, muchachas, suscríbanse a Pepe's Office, los estamos esperando, siempre son, súper bienvenidos, y nos ayudan, a ser más grande, esta comunidad. ¡Plobo!